Música Brumas que hacen sentir al hombre y a la mujer inquietud pasión Andas borracha dejando al mundo entre quejitos locos de amor Andas borracha dejando al mundo entre quejitos locos de amor Noches tan tristes y dolitarias, no tengo luna ni tengo sol Ni una mano caritativa, quegué en las sendas por donde voy Ni una mano caritativa, quegué en las sendas por donde voy Quejas tan tristes y dolorosas, murió mi alma cuando te fuiste Y se ha quedado entre la primera, aquel vacío que tú me hiciste Y se ha quedado entre la primera, aquel vacío que tú me hiciste